Costa Rica firmó el acuerdo comercial con China en abril del 2010. Este idioma se lo escuchará en el campo diplomático, deportivo y también comercial. Una prueba son ellos, los 168 empresarios chinos que están en Costa Rica en busca de negocios con empresarios costarricenses, representantes principalmente de industrias como finanzas, manufactura, electrónica, automotriz e infraestructura. La prueba se llama China Railway Material Commercial Corporation. Principalmente ofrecemos el servicio a la construcción de caribes en ferrocarril y los equipos para la construcción de infraestructura. Esta tarde 150 empresarios ticos se sentarán con un portafolio de expectativas a la casa de sus negocios con China. Es el caso de don Jorge León con su empresa de muebles. Es muy importante para nosotros los costarricenses y los empresarios que tenemos productos tal vez con un poquito más de detalle, como lo que son artesanías y otros productos de calidad, para incursionar en esta rueda de negocios con nichos definidos en China. Productos de maíz y también palmito buscan incursionar en este mercado oriental. Es el caso de la empresa de masa. Y creemos que en el caso de palmito pues va a ser un proceso, pero hacemos productos que son muy exóticos, muy diferentes, pacenteros y creemos que paulatinamente vamos a poder darlos a conocer. China es el segundo socio comercial de Costa Rica a nivel global. En tanto, el mercado costarricense se coloca en el noveno lugar en las relaciones comerciales de China con América y el Caribe, con productos costarricenses como carnes, res, pollo, cerdo, productos lácteos, frutas costarricenses, alimentos preparados, el caso del palmito, licores, ustedes habrán visto allá afuera, por ejemplo, licores de café, cervezas, en fin. Productos como estos tienen una gran oportunidad en esta primer cumbre empresarial con China, organizada por Comex, Procomer y Cinde en el Real Intercontinental.